República Dominicana acoge estos días la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Sobre la mesa, como saben nuestros televidentes, está la situación en Venezuela. Luis Almagro, subsecretario general, en las últimas semanas ha hecho una propuesta de apelar a la Carta Democrática porque ve la situación en Venezuela lo suficientemente grave como para que en esa Asamblea General, el Consejo Permanente, debatan sobre la calidad de la democracia en el país. Pero también se va a hablar sobre la sostenibilidad en la región. Son 34 estados miembros y NTN24 está haciendo una cobertura especial con nuestro enviado especial Jesús Prado. Vamos a conectar en directo en República Dominicana con nuestro enviado especial, con Jesús, para conocer la última hora, lo que ha acontecido desde esta mañana que comenzaron ya las primeras reuniones. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes. Me parece que con mucho calor. Hola, Gustavo. Muy buenas tardes, televidentes de la tarde de NTN24. Los saludo en directo. Señal que originamos desde Santo Domingo, República Dominicana. Cinco de la tarde, 45 minutos. Bastante calor, bastante humedad en Santo Domingo, hay que decirlo. Y una jornada marcada por la sociedad civil y representantes de las juventudes latinoamericanas. Tuvieron la oportunidad de reunirse en la mañana con el secretario Luis Almagro. Le plantearon específicamente, miembros de la sociedad civil, representantes de las juventudes venezolanas, le plantearon al secretario Almagro establecer o ayudar a establecer un corredor humanitario para Venezuela. Todo tendiente a dar una mano para la crisis del sector salud que enfrentan los venezolanos. Eso sucedió esta mañana. Y vale la pena, Gustavo y televidentes de la tarde de NTN24, resaltar que hasta el día de ayer, el propio secretario Almagro, en la conferencia de prensa inaugural de esta asamblea, había dicho, no, el tema de Venezuela no se va a tocar aquí. La agenda ya está aprobada por los países miembros. Vamos a desarrollar lo que está marcando la agenda. Y vamos a tocar el tema de Venezuela el día de 23 de junio, en Washington. Pues las cosas cambiaron porque desde la propia mañana de hoy, miembros de la sociedad civil le plantearon a Luis Almagro que ayude a establecer ese corredor humanitario. Escuchemos lo que dijo Almagro en la mañana de hoy. La sociedad civil es un actor indispensable, lo sabemos, en la lucha por la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la defensa de derechos humanos y democracia en nuestro ministerio. Tienen responsabilidades al respecto, muy claras. No es solamente cuestión de escucharlos como sociedad civil, sino de trabajar en conjunto con sus organizaciones estableciendo las coaliciones que promuevan agenda de progreso en estas áreas. Y en efecto, muchos personajes de la oposición venezolana se han acercado a Santo Domingo, han llegado a Santo Domingo para estar en todo lo relacionado con esta Asamblea General de la OEA. Me acompaña Mitzi Capriles de Ledesma, esposa de Antonio Ledesma. Bienvenida a NTN24, Mitzi. Muchas gracias, una vez más con los queridos hermanos de NTN24. Bueno, escuchábamos esta mañana ese clamor de representantes de la sociedad civil, hermanos suyos venezolanos que le pedían a ese corredor humanitario a Luis Almagro para el tema de la salud, para el crisis de la salud. Lamentablemente, la situación no es solamente con la salud, es la economía, es la crisis social, es la crisis política en la que vive Venezuela. ¿Usted cree que en estos tres días algo puede pasar aquí, teniendo en cuenta también que viene el 23 de junio y que va a ser una fecha clave para lo que tiene que ver con Venezuela? Por supuesto, constantemente está pasando algo en relación a Venezuela. Es increíble que estando desde aquí de Santo Domingo, como se ha hecho en este caso, por cierto, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, que le ha dado un empuje enorme, gigantesco a esta figura de establecer un canal humanitario. No es por gusto, no es porque no quiera estar fuera de su casa, es porque simplemente estamos viendo que los venezolanos están muriendo de mengua. Nadie en el mundo puede entender que Nicolás Maduro no pueda comprender él que el canal humanitario tiene que establecerse y no puede ser posible que el gobierno piense que esté solamente a través de las importaciones que ustedes mismos hacen por parte del régimen, que son los que están autorizados por ustedes mismos a dar las divisas, otorgar divisas para uno poder, como cualquier empresario que sea su negocio o lo que toque hacer de importación de remedio, ustedes no lo permitan. No se da por caridad lo que corresponde por justicia, señor Maduro. Usted sabe perfectamente bien ya cuántos niños están muriendo de cáncer, cuántas mujeres y hombres están muriendo, porque a usted no le da la gana de abrir un canal humanitario que sabe perfectamente bien que nos ayudaría inmensamente a que muchos venezolanos pudieran salvar su vida. No vamos a seguir permitiendo esto y es por ello que toda la sociedad civil está volcada, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, para seguirle gritando al mundo la atrocidad bajo el punto de vista humanitario, político, social y económico, que un país espectacular como Venezuela está sufriendo por culpa de un régimen que sabiéndose fracasado quiere dar patadas de ahogado a costa de la vida de nosotros los venezolanos. Michi, yo la voy a invitar a usted y a los televidentes de NTN24 a que veamos lo que dijo Antunes. Antunes es, se llama José Luis García, él es un disidente cubano y esta mañana llegó a la sede de la Asamblea de la OEA, aquí en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, quiso participar y nos contó que hace cuatro días lo detuvieron en Cuba porque quería, o se hizo público que iba a venir acá a Santo Domingo y quería participar de la Asamblea, pues lo detuvieron. Pudo salir, pudo llegar, estuvo con nosotros esta mañana, presento el testimonio de él porque le envía también un mensaje a ustedes, a toda la oposición en Venezuela. Veamos lo que dijo Antunes a NTN24. Nosotros creemos que la exigencia que le hacemos a Almagro y a la OEA en general es que le exija a la dictadura cubana que cumpla con los requisitos, que cumpla con el espíritu de la Carta Democrática y que condicione su ingreso, el ingreso de Cuba a esta organización importante con el respeto a su derecho y con la garantía para ejercer estos derechos fundamentales y que se hace la represión en Cuba. Las palabras de Antunes, disidente cubano que creo que está pasando por una situación Cuba, pues quizás muy parecida a lo que se vive en Venezuela, paradójicamente. Ese valiente disidente que admiramos tanto como Antunes y como él a tantos otros que ya los castros saben también, al igual que en Venezuela, que ya los cubanos están obstinados de seguir aguantando el horror que viven. Nuestra solidaridad y afecto y consideración a ese gran hombre al que espero saludar muy pronto. Sí, yo sé que usted se va a ver con él mañana. Yo sé que mañana hay un acto en la Universidad Católica aquí en Santo Domingo y se lo va a encontrar, igual que Rosa María Payá. Michi, le va a preguntar Gustavo Alegrés. Gustavo, te escucha, Michi, yo le transmito la pregunta por cuestiones técnicas. Sí, señora Capriles, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN24. Claramente, Luis Almagro ha impulsado la iniciativa de apelar a la Carta Democrática. ¿Qué esperanza tienen ustedes de que las cosas cambien en Venezuela gracias a esa acción del secretario general? Pregunta Gustavo Alegrés desde Estudios. ¿Hay alguna posibilidad de que esa solicitud de Luis Almagro cambie las cosas en Venezuela? La solicitud de apelar, que ha apelado él, de invocar y aplicar la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. ¿Usted cree que eso va a ayudar a cambiar las cosas en la nación? Lo que ha hecho el señor secretario Luis Almagro jamás en la vida Venezuela tendrá como agradecérselo suficientemente. Esto representa un espaldarazo más a las necesidades enormes que bien sabemos tantas veces repetidas en Venezuela y que por supuesto la Carta Democrática, el secretario general le da una connotación a ella de que no es meramente algo escrito sobre papel, sino que es que sabemos perfectamente bien que en Venezuela están dadas de la A a la Z absolutamente todas las condiciones para que la Carta Democrática sea aplicada como esperamos los venezolanos. Y en esta mañana hablábamos también con otra persona que ha hecho un trabajo en la sociedad civil y que estuvo reunida con Luis Almagro. Ella, Ana Karina, que creo que también hace parte de toda esta delegación que ha venido de Venezuela, esto fue lo que nos dijo cuando no la encontramos saliendo del recinto donde se reunieron con el secretario Luis Almagro. Escuchemos. Bueno, hoy es un clamor popular de la Asamblea General de la Sociedad Civil la libertad de los presos políticos de Venezuela, que ya son más de 120, pero también la libertad de los presos políticos de otros países como Cuba, Nicaragua, que van en el camino de llegar a un autoritarismo como el de Venezuela. En la sociedad civil, en todos los papeles de las mesas de trabajo, derechos humanos, democracia, de los jóvenes, se ha nombrado el tema de Venezuela en torno a su crisis humanitaria y los jóvenes hemos pedido la apertura del canal humanitario y que a través de las relaciones internacionales se logre que los insumos que se han recolectado en todos los países puedan entrar a Venezuela. Seguimos en la información en directo desde Santo Domingo. Bueno, Mitzi, muchas gracias por estar en NTN24. Mucha suerte mañana en la Universidad Católica, nueve de la mañana, hora de Santo Domingo. La oposición venezolana, la disidencia cubana va a estar presente mañana. ¿Una invitación para que estemos atentos a lo que sucede mañana a las nueve? Así es, mañana estaremos en la Universidad Católica. Los que somos pacíficos, demócratas y los que no vamos a claudicar jamás hasta conseguir la libertad de nuestros pueblos, en este caso específicamente de Venezuela y unido a nuestro país, la hermana Cuba con la que estaremos pues conversando y tantos otros jóvenes de diferentes países de Iberoamérica. Muchas gracias, Mitzi, muy amable. Muchas gracias, NTN24. Gustavo, televidentes de NTN24, nosotros vamos a terminar este reporte desde Santo Domingo. Nos vamos a mover al Teatro Nacional, que es la sede de la inauguración. Estaremos en una hora, más o menos, transmitiendo por esta señal de NTN24 la ceremonia de inauguración, la instalación oficial de la Asamblea General de la OEA. Así que, muy seguramente, en nuestro espacio informativo del noticiero a las siete de la noche, hora de Bogotá, Quito, Lima, estaremos desde ese punto, desde el Teatro Nacional, originando esta señal. Regreso con ustedes, una buena tarde. Regreso con ustedes, una buena tarde.